Hola, muy buenas a todos, saluda Moncandre y bienvenidos a mi tercera parte de objetos ocultos. Estoy aquí en el muelle de Southern Island, donde están las barcas, porque voy a hacer en primer lugar los objetos ocultos que haya por el agua. Por eso prefiero lo prefiero hacer así para que me los quito ya y luego ya me centro en los de la isla. Aquí queda eso, ahora que empieza ya el vídeo. Bueno, los objetos. Este objeto oculto que hay en el agua, en realidad he dicho varios los objetos ocultos, pero en realidad solo hay uno. Están estas rocas, obviamente no iba a estar en el agua, aunque se podría haber agarrado desde la lancha. Y hay que inspeccionar un poco las rocas hasta dar con él. Aquí está. Como lo veis, ahí se ve claramente. El 70, lo que dije. El 70 me iba a dar, el AK. Vale, el AK. Hay que, o sea, hay que aparcar bien. Yo lo he dejado aquí, o sea, porque se ha quedado encallado, eso me da un poco de seguridad, porque ahora le doy a la F y debería entrar. Y si no, da igual, siempre puedo saltar. Y como me he pasado, me he pasado, pero... Vale, no hay problema, porque ya está. Ahora hago así y marcha atrás. Y no hay problema, lo he dejado bien encallado, bien encallado. El siguiente objeto lo encontramos en el aeropuerto aquí, Francis International. Detrás de estas vallas publicitarias, aquí al final de la carretera. Uy, lo he pasado por ahí. ¿Lo veis? Pues eso, detrás de esas vallas publicitarias. Para el siguiente objeto, como veis estaba en la misma posición en que he cortado el vídeo, hay que subir aquí, donde está la estatua esta, que por lo que veo lleva un cono en la cabeza y pone en escrito... Desde aquí no se ve. Para aquellos, por los dos, 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 por los dos. En 1936, es decir, pone exactamente por aquellos o para aquellos que lucharon por la libertad, en 1936. Y cuando la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939. Vamos a ver. Hay que bajar por aquí. Yo estoy bajando en coche porque es más rápido. Menos pesado que andar. Y hay que cruzar incluso la vía. No sé si por el otro lado... Es posible que bajando desde el otro lado, ahí hay escaleras, pues eso, por el otro lado se llegará. Pero bueno, aquí, al otro lado de las vías. Y por ahí arriba supongo que se llega, se conecta con la parte en la que he bajado. El siguiente objeto oculto lo encontramos, o paquete oculto, lo encontramos adentrándonos en el aeropuerto. Por el lateral, aquí hay un camión de bomberos, típico de todo el aeropuerto. Siempre hay camión de bomberos en el aeropuerto, por si hay un accidente o lo que sea. Y ahí lo encontramos, junto al camión de bomberos. Este objeto oculto lo encontramos cerca, como veis ahí está el camión de bomberos que acabo de mencionar en el objeto anterior. En el objeto anterior, nos metemos por este hueco y accedemos hasta aquí. Lo encontramos... Pues eso, ahí lo encontramos. Hay más en el aeropuerto, ahora os muestro. Este objeto oculto lo encontramos en el aeropuerto. Como habréis visto en el mapa, que hay como un dibujo de la carretera que hace un cuadrado. Pues dentro de ese cuadrado, debajo del ala de este avión, encontráis el objeto oculto. Un poco más al sur del anterior objeto, encontráis las abrazaderas y aquí dos aviones que parece que estén preparados para embarcar. Y detrás de estos aviones encontramos otro paquete oculto. El siguiente objeto, o paquete oculto, lo encontramos en el helipuerto que hay al final de las pistas de... Bueno, al principio, o al final, según se mire... Pues supongo que será el principio de las pistas. Aquí hay un helicóptero ahí. Es de la policía, por cierto, ese helicóptero. Otro objeto oculto más. Por cierto, aquí mismo, aquí al lado, hay un dodo que podemos agarrar. Pero, ya sabemos que apenas volan, por lo tanto... Ya en las pistas de aterrizaje y despegue, hay una que se desvía como hacia más al sur que las... Bueno... Las dos pistas paralelas que hay, una más corta y otra más grande, las dos principales, están en dirección este-oeste. Mientras que la otra hace una perpendicular más desde noroeste hacia el sudeste. Pues en esa que hace la perpendicular, bajamos por aquí en este rincón. Bueno, está marcado en el mapa, ¿sabe? Tampoco sé por qué me enrollo tanto. Encontramos otro paquete oculto. Ya en el final de la pista más larga de despegue y aterrizaje, aquí al sur, en paralelo, encontramos otro de los paquetes ocultos. Y este ya era el último que había en el aeropuerto. En esta zona encontramos un paquete oculto. Aquí veis como un camino que lleva a estos tablones que son un salto, un salto único. No es cierto. Y debajo del puente encontramos un objeto oculto. A ver, 80. Rifle de francotirador. Y todavía no más el M16. Se nota que el M16 lo consideran un arma muy potente. Como ya he dicho en otro vídeo, el M16 está considerado como una minigun. En este lugar que recordaréis de una masacre, encontramos un par de paquetes ocultos. Uno aquí al lateral, junto a la pared, entre el edificio y el muro. Y el otro hay que subir las escaleras al mismo lugar donde había una masacre que se hacía con lanzacohetes. Se sube por aquí por estas escaleras. Mira, es que es idéntico, este es idéntico a uno de los paquetes ocultos de estas escaleras. Menos mal que... Idéntico, yo lo veo exactamente igual. Las escaleras, el edificio es posible que no se hayan ni trabajado esto. Y hay que seguir por el tejado hasta que encontramos el paquete oculto. No, perdón, era aquí. Me he equivocado un poco, era aquí. Era aquí. Bueno, es similar. Yo diría que es muy, muy, muy similar. Lo único que este tiene pinta es estar más cerca. No sé si aquel objeto oculto que hice con el coche se podía alcanzar. Yo creo que no tenía pinta, no tenía aspecto de poder llegar. Pero es posible que se pudiera llegar a pie. Me encuentro en el hospital porque aquí vamos a encontrar otro paquete oculto escondido en el rincón de abajo. Como veis, está aquí en el rincón, en la parte de atrás del hospital. En la misma manzana o bloque, o sea, en inglés lo llamarían block, o sea, bloque de edificios, lo que rodea las calles, ¿no? Encontramos aquí, pues, esta especie de parking para camiones o almacén o lo que sea. Y si lo metemos por esta parte, encontramos un paquete oculto, eso sí. Me va a costar alcanzarlo desde aquí. Se puede, sin embargo, si hago así, si salto de esta forma, sí que lo puedo alcanzar así. Más fácil que con un camión, también se puede alcanzar con un camión. También se puede alcanzar con un camión. Se hace así y ya está, agarrado. El sitio de objeto oculto lo encontramos aquí en esta comisaría de policía, que está junto al hospital, pero hay que... Se hace desde aquí, para... para agarrarlo. Se agarra aquí... Estaba aquí, debería estar aquí, y yo no recuerdo haberlo agarrado. Bueno... Pues yo creo que el que agarré fue el de la... El de la... Misión final de Catalina, la mansión de Catalina. Sin embargo, no lo encuentro. ¿Lo agarré? ¿No lo agarré? No puede ser. Lo tengo que haber agarrado. Por lo tanto, yo creo, lo que yo recuerde estaba aquí. Hay que subir aquí, como ya he dicho. Y ahí estaba. Para el siguiente objeto oculto accedemos desde la parte sur de este bloque. Y hay que... Irse a la parte más hacia el este. Bueno, a ver. Aquí está. Aquí encontramos el paquete oculto. Como veis. El siguiente objeto oculto es bastante complicado de acceder, la verdad. Yo he utilizado el todoterreno este y un camión modelo Yankee. Ahora os mostraré cómo es. Pero ya que estoy aquí arriba, que me ha costado un poquitín subir. Hay que acceder a este muro. Hay que mirar bien el mapa. Y... Saltar aquí. Como veis, digo que es muy inaccesible. Porque mirad. Ahí vayas en los dos laterales. Ahí vayas en los dos laterales. Y aquí hay un muro tremendo, como veis. Por eso digo que es muy inaccesible. Y la única manera que he encontrado de acceder ha sido la que acabo de enseñar. Bueno, para que veáis un poco el Yankee. Ese vehículo era un Landstalker. Lo he aprovechado, pero yo creo que cualquiera me hubiese servido. Para intentar saltar. No nos interesa este modelo. Es que aquí es un garaje de importación. Con Infernus sí que se me abría, pero aquí no. Es para que veáis un poco. Se ve muy oscuro, cierto es. Pero... Para que veáis que al tener esta... Más o menos, diferencia de altura, es accesible en la parte de arriba del camión. Y se puede... Y se puede subir al muro como he hecho. Este objeto oculto lo encontramos en la parte baja de la presa en el edificio este que encontro... Que como que he marcado yo en el radar. Aquí en la presa, arriba, yo estoy arriba, encontramos en estos circulitos. Un... Un... Objeto oculto. Aquí lo veis, en la parte de atrás del circulito este que hay. No sé exactamente para qué sirve esto. Porque como no entiendo de presas... En el otro circulito estos de la presa, encontramos otro paquete oculto que original es. Además de un corazón de estos de salud. Para recuperar salud. Una vez ya en la presa, en la parte... Zona baja, pero vamos... Intermedia de la presa, no allá. Que allí, en la zona aquella que estoy apuntando, había otro objeto oculto que no se puede hacer desde aquí, sino desde allí. O si, se puede lanzándote desde ahí, un poco a lo suicida. Pero bueno, subimos estas escaleras y encontramos un paquetito oculto. Para mí el 90. M16, entregada en los refugios. Como ya he dicho, el M16 equivale a una minibun en este juego. Un poco más adentro de la presa, como veis. Hay que subir estas escaleras que hay. Y venís aquí. Y a derecha encontráis un paquete oculto. Para mí ya es el 91. Me quedan 9. El siguiente objeto oculto lo encontramos en esta zona que supuestamente es de colombianos. Allí en la montaña. Esta especie de casa que tiene un acceso muy, muy estrecho y muy complicado. Parece que sea en plan una trampa mortal. Muy estrecho, una vallita. Y además no es ni camino, es como montaña. No sé si será la parte de atrás, porque hay una piscina. O sea, tiene pinta de ser la parte de atrás. Igual por la parte delantera, tiene un acceso mejor. Sí, tiene pinta de eso. Tiene esa pinta. Sí, sí, sí. Mirad ahí un stinger y tal. Va a ser eso. Y en la casa de al lado, justo la siguiente, encontramos en la parte de atrás también, otro paquete oculto aquí en la puerta de la casa. La puerta trasera de la casa. Sí, me gusta ir por la parte de atrás. Este objeto oculto lo encontraréis en un sitio que ya mejor recordáis porque había una masacre y aquí está el objeto oculto. Y ya os lo mencioné. También zona colombiana. Complicada, vamos. Para conseguir el siguiente objeto oculto, pues hay dos maneras. O agarrarlo durante la misión final. O esto. Acceder con un cartel. Tiene que ser un vehículo cartel, porque si no, no se abre la valla. Ya que la mansión es de colombianos y para eso se hizo el cartel. Yo... A ver, estaba en la piscina. Sé que estaba en la piscina. Tengo que hacer mis cálculos porque no sé si me he saltado algún objeto oculto y voy a tener que volver a hacerlo. No estoy seguro, pero yo creo... Estaba en la piscina seguro y además lo agarré en la misión final y aparece en la piscina. Por lo tanto... Ya he mostrado donde aparece. El siguiente objeto lo encontramos en esta zona así de las curvas. Que es la parte de atrás del refugio, en realidad, de esta zona. Aquí hay dos carteles publicitarios que hacen una esquina y un arrumpo. Pues aquí encontramos el objeto. Aquí, en el mapa este... Exactamente donde aparece en el mapa, pero en la parte de abajo. Es decir, no os engañen las curvas porque en realidad es el camino que va desde allá hacia allá. No el que hace las curvas. En este muro que está como grafiteado. Grafiteado. En esta zona donde hacíamos una misión de una cabina telefónica que se oye. Como oís. Está la cabina ahí. Venimos por esta esquina del sur. Aquí hay una estrella de policía. Y nos metemos en este rinconcito donde encontramos un paquete oculto. El siguiente objeto oculto lo encontramos en esta zona del parquecito. Bueno, parque, zona residencial. El refugio queda... Esos edificios son en el refugio. Ese edificio que estoy apuntando. Estaba el puente. Os acordaréis a lo mejor que hay una masacre encima de este. Bueno, ya lo he hecho. Es que ya no está encima de esto. Pues es bajar aquí y en la puerta, en la puerta esta de ascensor o en la puerta del edificio encontramos un objeto oculto. Me quedan dos. Y el siguiente objeto oculto que para mí debería ser el último porque yo creo que hay uno que he mostrado que creía que había agarrado y en realidad me habría equivocado. Pero bueno, antes que nada voy a decir dónde está el objeto oculto. Aquí en este especie de merendero que hay como apartado. Se ve muy fácil en el radar. 99. Estoy a un objeto oculto. De lo que sería, creo que el lanzacohetes el último. Como digo. Yo estoy casi seguro. Casi seguro. De que el objeto oculto que me falta. Ya lo he mostrado pero me he equivocado. Es decir, estaba cerca, muy cerca de donde lo he mostrado pero en realidad no lo encontré. Y yo di por hecho que estaba, que lo había cogido o agarrado en una misión. Voy a tener que revisar cuál es y ahora os pondré exactamente la ubicación del objeto oculto ese que yo creía que había agarrado y no lo había agarrado en realidad. Bueno, voy a mostraros las armas que tengo hasta ahora hasta los 90 objetos ocultos porque me falta uno. La pistola, la UCI, las granadas, la escopeta, el charco antibalas, los cortores monolotov, AK que no habéis visto, el rifle de francotirador y la M16. Y ya mostraré cuánto, o sea, me suicidaré para ver cuánto dan demolición de cada uno para que se vea. Pero eso cuando ya lo tenga todo. Ya he localizado el objeto oculto que me traía de cabeza. Era el que estaba en la parte de atrás de la comisaría de policía. Lanza cohetes. Entregado en escondite. Era este que yo dije que estaba en esta esquina de aquí y me equivoqué, estaba ahí. Por lo tanto, perdón por este error. Como veis es el lanza cohetes lo que nos regalan por esto. Voy a ir al refugio para mostrarlo. Cambio de vehículo. Así no tengo que hacer maniobra. Y además, agarro un banshee que ya tenía. El refugio, que no está muy lejos. Pido perdón por este error que he cometido. Creía, o sea, me confundí, creía que estaba ahí y que además, como hice una misión en ese lugar, yo creía que ya lo había agarrado. Ese es el problema. Lo mostré y efectivamente estaba ahí, en esa zona, pero no estaba exactamente donde yo creía. No miré en el rincón. No miré en el rincón que tenía que haber mirado. Bueno, ya estoy en el refugio y ahora veréis las armas. Ahí está el lanza cohetes. Voy a suicidarme para que se vea cuanto dan de munición en cada uno. Ya me he suicidado. De hecho, aquí he dejado la ambulancia. Y estoy... Que se oiga. Esa es la rueda del ratón. Que estoy cambiando de arma para que se vea que estoy con el puño. Simplemente es para que veáis cuanto de munición tiene cada arma. Aquí. Y vemos como la pistola tiene... Parece ser que 90. 78 más 12, 90. La... La... La metralleta esta, la UCI, tiene 250. La escopeta, 50. Granadas, nos dan 10. Lanza cohetes, nos dan 50. 50 cohetes, ni más ni menos. Con lo caros que son. Son carísimos. Esto te va de ahí a... A conseguir los afil y son carísimos. Eh... ¿Sabes cuántico vale? No es lo normal. 100. Creo que eran... No. 10. Son 10 cócteles monotov. De francotirador, 50. De AK, nos dan... 300. Y de M16... 600. Como si la M16 fuese un arma mala, ¿sabes? 600 de munición. ¡Hala! Tremendo, eh. Algunas... Algunas... De las armas nos dan una burrada de munición. Eso es... Esos son todos los objetos ocultos. Eh... Lo siento por el error que cometí. Y espero que no... Que no... Os ofenda. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.